La piratería en música ¿Estás orgulloso de tu país? El Perú también está orgulloso de ti Compra legal, compra original Ministerio de la Producción e Indecopy Perú, progreso para todos Bueno, estuvo bonito el video realmente Realmente como para ver el lado importante de valorar Creo yo, muchos de estos productos Como decías, ¿no? El otro video Productos nacionales, productos creativos realmente Que realmente nos hacen también quienes somos Nos quedamos en el bloque anterior Gustavo hablando sobre ¿Por qué? Tratar de entender un poquito ¿Por qué en el Perú es tan fácil? ¿O por qué realmente es tan común piratear? Bueno, yo diría que lo que pasa es que nosotros tenemos Particularmente una economía muy informal Entonces, así como hay minería ilegal Existe el narcotráfico Existe pues la actividad de la piratería Que es un negocio muy importante Y que mueve dinero Que no está registrado Esto en otros países La incidencia de la economía informal En otros países no es tan grande Y tendrá que ver además Entonces, si dice que no es un tema Únicamente de leyes No Que también tiene que ver con la educación misma Con la falta de valores Por supuesto, sin duda que tiene que ver Por ejemplo, ¿cómo en Colombia han logrado Introducir la idea de que no deben piratear a Shakira? Para no perjudicar a la creatividad nacional ¿Cómo, digamos? Eso es un ejemplo, por ejemplo Que uno debe tomar en cuenta Existe un componente educativo Muy grande en el tema de la piratería La gente no valora la propiedad intelectual Porque no la siente No es como un Yo tengo mi auto en la puerta de mi casa Y entonces, ahí está mi auto Y tengo la llave y nadie más lo tiene Salvo que un ladrón se lo quiera llevar Pero en principio es mío Y yo puedo disponer de él Yo puedo salir y llevármelo Pasear y lo que sea Pero en la propiedad intelectual Eso no es tan visible Porque es inmaterial Ese es el problema Ahora, Gustavo Para ilustrar a los televidentes ¿Es lo mismo un producto pirata Que un producto falso? No exactamente Ya, porque yo me acuerdo cuando Antes, en los años 70's La gente decía No, ese polo es falso Esa... Cuando se sabía que no era Pues el original, ¿no? Claro O sea, ¿el producto pirata Es sinónimo de falso? ¿O hay algunas...? A ver, normalmente Toda falsificación es un producto pirata Ya Eso sí Toda falsificación es un producto pirata Hay reproducciones no autorizadas De distinta propiedad intelectual Que podría ser considerado Como piratería ¿No? Que no necesariamente son productos falsos Por ejemplo El mismo fabricante De un producto original Que sobretira Ropa O sea, hace más ropa De la autorizada ¿No? El producto es común original Pero es, sin embargo Tiene un origen ilegal Porque no está respetando La autorización que se concedió Claro Ahora, Abilio Una pregunta El contraargumento de esta De esto, digamos Del daño que podría causar la piratería Podría ser, por ejemplo Que hay, por ejemplo Creadores, artistas Escritores Que dicen Aunque sea ¿No? A través de la piratería Se transmite cultura A este país que es tan inculto Digamos Y que se lee tan poco Por ejemplo ¿No? ¿Esto es algún tipo de argumento O no tiene ningún tipo de fundamento? Es indefendible Porque muchos lo hacen así de broma Yo he escuchado Algunos colegas Uy, que te pirateen Y es una condecoración Porque eso quiere decir Que la gente se interesa Por lo que escribiste Claro El autor Tiene la propiedad Sobre su creación Y tiene la plena libertad De decidir Si su uso se va a realizar Con su autorización O sin su autorización Entonces Si el autor decide Que su uso Se realice Sin su autorización Previa por escrito Como exige la ley Pero dice Utilícenlo libremente Al decir Utilícenlo libremente Está expresando Su voluntad Su deseo De que sea usado Esa obra Desde esa perspectiva Si hay autorización Si bien no es la autorización Escrita que pide la ley Pero es una autorización ¿Es pública? ¿Yo podría saber Quien hace esta libertad De su producto o no? Claro Generalmente Ahora existen movimientos Como el Creative Commons Por ejemplo Que ha establecido Mecanismos Para que los autores Pongan a disposición A través de internet Sus obras Para que sean De libre uso Utilizando ciertas restricciones En algunos aspectos Por ejemplo En algunos Dice Autorizo el uso En algunas modalidades Dice Autorizo el uso Y la reproducción En algunas dice Autorizo el uso La reproducción E incluso la modificación Entonces Pero eso va a depender De las modalidades Que el autor puede En ejercicio De su autonomía privada Decidir Cómo van a usar Las personas En el ciberespacio En cualquier espacio De sus obras Pero Todo parte De la decisión Del autor Pero aquí hay un conflicto Entre dos intereses El interés del autor Y también el interés De la sociedad El interés del autor De proteger sus obras Y que cada uso Cuente con su autorización Pero por otro lado Tenemos el interés De la sociedad De acceder a las obras Incluso en algunos casos Sin la autorización Del autor Entonces Pero ahí se va a justificar Ese acceso a las obras Con fines educativos Con fines de investigación Con fines de crítica Entonces En esos casos La ley La legislación Prevé la posibilidad De usar una obra Sin pedir autorización Al autor Entonces ¿Cómo se equilibra Esos dos intereses? La legislación De derecho de autor Establece Un equilibrio Entonces Eso se conoce Como las excepciones Al uso de la obra Sin pedir la autorización Del autor Entonces Por ejemplo En el derecho de cita Cuando alguien Escribe un libro Puede citar a otro autor Coger un párrafo Y reproducir el párrafo En su tesis En su trabajo Sin pedir autorización Al autor ¿Por qué? Porque está haciendo uso De ese derecho Al derecho de cita Está haciendo uso Del derecho a la crítica No al plagio Y no al plagio Reconociendo Respetando El nombre del autor Haciendo uso Pues de De una reproducción Honrada Sin copiar toda la obra O entrecomillar Te pones las comillas En cursivas Que eso Se diferencia de plagio En el plagio El plagiario ¿Qué es lo que hace? Agarra una obra De un tercero Le borra Le borra el nombre Pone su nombre Y hace suya la obra Entonces Eso sí es condenable Entonces Para esto están Las autoridades Talín de Copi A través de Procedimientos De infracción Se sancionan Estos actos De plagio Ahora Gustavo ¿Cómo se explica Culturalmente El éxito De la piratería O acaso Es una cuestión Monetaria O sea Esto cuesta más barato Como tenemos Una economía deprimida Entonces la gente Accede a ese tipo De productos ¿Hay algo más Que lo puramente Económico? Para el que reproduce Como negocio Es puramente económico Para el que Digamos Para el consumidor No necesariamente Para el consumidor Si es un asunto Cultural Porque una sociedad Mejor educada Tiende por lo general A no consumir Productos piratas Porque respeta Que existe Pues una propiedad Intelectual De por medio Que existe Pues que hay Toda una Economía Formal Que paga impuestos Y que da puestos De trabajo Que está relacionada Con esa actividad Y entonces Ahí estamos hablando De un tema cultural Lo que hablamos Hace un rato Ahora Yo se parezco La boba al diablo Pero ahora En todos los productos Que son de software Por ejemplo Ahí Es especialista Que son tan caros Entonces digamos También podría haber Este argumento Entonces no hago empresa Ni siquiera hago Mi pequeña empresa Porque no puedo Acceder a lo caro Que es instalar Todo un software Para mi pequeña empresa Entonces ¿Qué pasa ahí? Bueno En principio Existe libertad En el mercado Para poder adquirir Todo tipo de productos Porque en el mercado Se ofrecen todo tipo De productos Así como hay Todo tipo de vehículos Existe todo tipo De software Si uno quiere Un software Que de repente Es caro Porque realiza Determinadas funciones Más sofisticadas Más sofisticadas Que te hace Todo el plano Te calcula exactamente Cuántas varillas De fierro Necesitas Cuántos clavos Cuántos cementos Cuántos tornillos Y te hace todo el cálculo Y te presenta el plano En tres dimensiones Lo que significa Que en lugar De trabajar manualmente Tú estás comparando La velocidad De ir a pie Con un cohete Ese software Probablemente Te va a costar más Ahora tú tienes Otras opciones Del mercado Que no son sofisticadas Por supuesto En donde Inclusive De software libre Donde puedan hacer Funciones parecidas Pero quizás no son Competitivos O si No es que tú Es cuestión de buscar En el mercado Que existan alternativas Que pudieran ser Más o menos Similares Porque en el software libre Hay muchísimas alternativas Entonces Lo que ocurre En estos casos Es que uno va Por lo que es más Más amigable Lo que es más Facilizado En el mercado Y lo que más se conoce Entonces se piratea Obviamente Productos Que son De mayor difusión Y de mayor conocimiento Público Que otros Que no son tanto Y que son más confiables Porque toda la gente Los usa O ya los conoce Claro Entonces Pero es igual No puede haber Carro Yo no puedo comprarme Pues un carro de lujo De repente me tengo que comprar Uno más baratito Pues que sea Tengo que acomodar A mis posibilidades Exactamente Pero siempre Pues dentro del marco De la ley No tengo por qué Usar piratería Bueno Y con ese tema Regresamos En el próximo bloque ¡Gracias!